Habéis conocido a este buen hombre, existió el noviazgo y también existió lo que dice un fin, aquel caballero que dijo, quiero que sea mi esposa. Porque habéis pensado también que este caballero, como amigo y novio, también va a ser, o quiere ser, tú quieres que él sea, aquel siempre fiel amigo, el novio, el gran protector, y habéis pensado también de que querá el hombre, como que quiere gastar el resto de mi vida, como un gran esposo, como un gran amigo, como un gran compañero, donde estos dos se comprometerán el día de hoy, a decir que sí. Y decir que sí, frente a esta ley, a este documento, lleva una responsabilidad bastante seria. Los Goods Fridays 1 se acabaron, ¿eh? Y los Goods Saturdays para Mami también se acabaron. Se acabaron.